Muy buenas a todos, soy Mayachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie, bienvenidos a Element Space, ahí lo tenéis, un juego que me han enviado, un juego que será el 14 de febrero, eso ya hace nada, un juego que está en castellano, cuesta 16 euritos, y como me lo han regalado, pues es de publicidad, ya que me lo han regalado, hay que ser agradecido, es un juego de combate por turnos, la verdad que bueno, tiene reseñas variadas, pero algunas muy buenas, veremos a ver qué tal nos depara este jueguito, así que dicho esto, pues vamos a meterle cañita a este Element Space, posible serie que se viene para el canal, todo en función de lo que nos depara estas primeras horas de directo, así que nada, vamos a darle cañita, suscribiros, si queréis seguir viendo series, vamos a darle, bueno, vamos a empezar del nuevo, aquí estoy probando un poco el sonido, creo que se oye bien, vamos a quitarlo y vamos a empezar nueva partida, no omitimos nada, para que nos depara esto, y vamos a darle modo historia, indulgente, puedes volver a intentar misiones fallidas, ilimitados intentos en las misiones, ideología oculta en las opciones del diálogo, modo extinción, implacable, los fracasos no se acumulan nada, vamos a jugar un poco de historia, que estoy detrás, a ver, que nos depara esto. no, my subroutine cycle with anticipation, but it is not fear, it is the excitement of 4 knowledge, because today we steal the stars and set fire to humanity han pasado tres años desde el final de la guerra galáctica, desde entonces la humanidad ha tenido tiempo para reconstruir todo, y los gobiernos que gobiernan las tres sistemas han formado nuevos lazos diplomáticos para estabilizar y asegurar la paz, por este motivo los tres poderes soberanos de la glacia han retirado la nave espacial inspiración, la antaño más temida de la fruta de la humanidad, y la convirtieron en la sede del nuevo congreso galáctico de la primera cumbre de la paz desde el final de la guerra, tu deber como capitán christopher pinden es velar por el proceso de aterrizaje de la inspiración, la nave espacial estaba en la órbita planeta tregua, acoplada a la enorme plataforma espacial que la transportará a la superficie del planeta es de vital importancia que nada salga mal vale cuanto menos interesante soldados javen y ahora mismo capitán, vale, parece que ya hemos terminado, va a resultar extraño no trabajar para la inspiración nunca más ya sabes como va esto, ha llegado el fin de la guerra y el resto también, es ordenado al paz venga, vamos, es una gran noticia, cuando dejen un nave fuera de servicio lo utilizarán para una cumbre de paz claro, un lugar en el que todas las facciones de la glacia puedan resolver sus problemas, de verdad crees en eso, ya no? sí, y tú también, rafael, durante la guerra luchaste tanto como nosotros para restaurar la paz no me malinterpretes, me importa, solo que no creo que los líderes de la gracia puedan evitar echarlo todo a perder y tú, criss, crees que este concursio galáctico va a funcionar? vamos a ver, burocracia el dado y el consenso son esenciales si se quiere mantener el orden de la gracia humanismo priorizar bien como asegurará el progreso de la humanidad como especie independencia, los derechos y las libertades del individuo son fundamentales y deben ser defendidos autocracia, el poder de concentrarse en las manos de unos pocos elegidos, líderes e instituciones fuertes tenemos que trabajar juntos por el bien común de la humanidad y la única forma de hacerlo es mediante el congreso después de todo lo que pido durante la guerra supongo que es difícil mantener la esperanza llamando al capitán Pinglan, aquí el soldado Hank, estoy en darse una de carga, incidente, enemigos armados uh, soldado Hank, ¿me oyes? la señal se ha cortado, es una mala señal al lado, tenemos que echarle un vistazo ¿entendido? a ver si volvemos alto para las armas ahora mismo puntos de acción cada turno, un personaje asocibe puntos de acción primero y un punto de acción secundaria, atacar o usabilidad cuenta como acción primaria, desplazarse como secundaria, vale eliminar los enemigos gancho, se mueve a la corteza secundaria, también puede acceder hacia un objeto enemigo o aliado, enfriamiento dos turnos apoyo bueno, que no es coño coño buenas Martín bienvenido bueno, me ha ido mal perfecto turno de dos a dos, uno enemigo equipo que ha ido en ninguno golpe alfa, 30 puntos de daño infligidos en un solo turno no posición superior, el equipo ha realizado tiros de flanqueo el equipo ha usado un total de novedades en combate bueno ¿quién demonios es esa gente? ¿cómo nos han abordado? los sistemas de comunicación no funcionan, sea lo que sea esto si se apotean la tercera ya tenemos que alcanzarlos no sé lo que es un pinchulazo, pero gracias, espero que sea bueno ja 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 ah, nos movemos, que bueno registro infiltrado, tal, tal vamos para allá perfecto, gracias a ver si seguimos subiendo ya está, no hay ningún problema gracias Martín se dirigen hacia la sala de máquinas no lo sé, pero se activan el motor mientras estamos acoplados a la plataforma nadie podría explotar desactivado los controles del puente necesitamos que estén operativos puente activado pensaba que los temas de movilización no funcionaban tengo que conseguir poner va demasiado rápido el texto un mapa o algo no sea maldita señora no tenías razón están encendiendo el motor por encima de nuestros cadáveres qué pesados matadlos bueno, vamos a ver tras usar apoyo de unidad de hispano automáticamente sonidos que entrenaría de visión sin unidad de unidad no, hemos fallado vale también a ver qué pasa aquí no, no juego por turnos tampoco no entiendes este a su mala cabeza le pegaremos pregunto coño han reventado la cobertura muy bien muy fino no he a mí tampoco me importa que no hagan un 4 no soy muy amigo de que es se repitan ahí como no puedo apuntar ahora si le hemos dado va a tirar con la pepado esto también me va a reventar qué me ha dado sí, más o menos no sé no es un juego de mi devoción está muy guapo el mutan y arcelor que has pegado vaya tiraco me va a reventar bueno vamos a ver uno y ahora ya está pues aquí cobertura y le reventamos batalla completada bueno no ha ido mal bien 4-3 equipo caído vale ya está lo he errado ha estado muy cerca suele pasar culo acceso permitido puerta desbloqueada vale llevan dos veces esto no es cuestión de suerte que está pasando pues no sé favorito de juegos de pc no sé decirte así cual juego tanto macho de vacío vacío de estrategia en mutan por ejemplo me gustó mucho mira las pantallas han estado observando todo pero durante mucho tiempo si tenían esta especie de atención a todas las fuerzas cercanas un saboteador ha puesto en peligro la operación de aterrizaje capital christopher pitman ha encendido el motor de después de matar innumerables que no se ha hecho una emboscada parece ser eso es un error yo soy la persona que buscáis si el tío jugaba muy bien culo ya me gustaría jugar una cuarta parte de lo que jugaba ese hay vida ese peligro terrorista a bordo si no os ayudáis la gente morirá repito neutralizado a capitán pitman y sus colaboradores a toda costa si no te crees parece que no hay nada que podamos hacer no hay nada que podamos hacer si conoces hostia me voy de peña a ver aquí voy a gastar los dos turnos aquí no llego o sea que esto no entiendo lo visible no que lo visible me quedo aquí arriba, no hago nada de arriba vamos a ponerlos aquí va este me va a reventar a ver que pasa ostia tira a nadar eh no se mueven tío que cabrones que se moverá o algo que ahora venga ahí bueno por lo menos no le he mostrado ostia me han dado demasiado lejos a este le metemos si parece que si y a este bueno uno nos hemos cargado vale ni tan mal eh toma está en la X el access a las 10 horas no esas puede ser toma otro menos a que hora sale a que hora está disponible el culo veas peña veas peña veas peña se vea se ve si a las 4 a las 4 esta noche le daré tengo la legendaria ya estamos perdidos el tiempo que estamos el tiempo se escapa podríamos trazar un plan hay una nave no autorizada atracada en esta planta que está preparando para despegar por favor por favor diríganse al hangar tiene que ser su nave no podemos dejar que se marche sin decir adiós va demasiado rápido el texto objetivos especiales la mayoría de los combates se pueden completar eliminando a todos los enemigos sin embargo en los combates tiene objetivos diferentes objetivos diferentes o adicionales echarle un vistazo al objetivo del marcador de la esquina superior derecha de la pantalla ya llegue a la salida ah ya que pena que pena que pena extraño que pena que pena que encima Vale, uno menos. Imagino que estoy ahí ahora, digo yo. Sí. Vale, ya está. Bueno. Rafael, vamos. Ya voy. Me liaba aquí a tiros. ¿Qué haces? Pues estoy consiguiendo algo de tiempo. Rafael, te matarán. Tenías razón, Jun. Ahora me queda esperanza en esta glacia. Marchaos ya. No me falléis. No me pareció especialmente... No, Chris. Nos matan a todos. Nosotros también. Un par de juegos me interesaban los demás. No me pareció ninguna maravilla, la verdad. Pero bueno, menos de una piedra más duele. Están sacando un movimiento de juegos de la Wii U. Que por una parte lo entiendo, pero los que los tenemos, tío, me parece una cagada. Afirmativo, el plan de emergencia está en marcha. Los entrometidos están siendo atacados por sus propios soldados. No ha sido difícil incriminarlos. Eso nos vendrá bien. Mi nombre está lista. Solito permiso para salir. Confirmado. Adelante. Detente. No vas a ningún sitio. Olvida eso. Los entrometidos siguen vivos. Acaba con ellos. Que no queden testigos. Este de Quellenix. Que tipo de Octopath Traveler. Hay un par de juegos que sí que me interesan. Pero vamos, tampoco te creas. ¿Se moverá? No. Hostia. Ah, tira. Me ha pegado. Me cago en ese tipo de pedazo escudo que tiene. Esto no va a ser fácil. No va a ser los escudos. Sí, además de verdad. No. 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 que cabrón no me gustan las bailaritas cuánto escudo tiene esa debe más voy a recuperar el escudo que me dices macho veis para el agua se va del avalado y tiro porque me toca lo está aplastando tenemos que atravesar los escudos este quién es descarga del chasis ¿puedo echar una mano? tú, eres la única persona que nos ha ayudado aceptaremos toda la ayuda que nos ofrezcas rodeadla escudos desactivados esta es nuestra oportunidad Chris, atácala vale si podemos meter dale my frame esa sí buena y esta toma vaya suerte la mía vamos a ver qué hacer el robotaco este este que tiene protocolo de pirateo infrique 50 años al blindaje de los escudos del objetivo enemigo el enemigo puede silenciar durante dos turnos y esto bueno no está mal demasiado lejos vamos a estar al otro lado la madre que lo trajo otra vez para allá ahí te voy a meter vamos he hecho el novato, tenemos que salir de aquí antes de que atraviesen esa puerta la nave está esperando, por aquí por favor ¿y el otro? ¿Rafael? ¿está muerto? ¿is dead? millón de éxitos al reloj de Rubicom el reloj de Rubicom representa el tiempo restante hasta que los planes de tempestad no puedan detenerse cuando el rock marque a las doce, la extinción de la humanidad será inevitable anda si fracasas en una misión de historia la hoja avanza un tercio más hacia las doce cuando la hoja llegue a las doce, el juego llegará a su fin hostia, qué putada vale la primera misión ha salvado a la nave espacial la inspiración de ser la inspiración de ser secuestrada y destruida por sabedores misteriosos el congreso galáctico podrá celebrarse a Rafael le ha costado su vida y a ti tu reputación, pero ese sacrificio vale la pena por la única esperanza de la humanidad para una paz duradera dos puntos de visión conseguidos puntos ganados durante la misión no sé qué es esto esto imagino que son distintas facciones nunca antes había visto unos controles como estos no creo que pueda pilotar esta nave no hay duda de que esto es una emergencia tenemos que salir de aquí antes de que activen los sistemas de aumento de la inspiración tengo utilización para vincular mis sistemas con los controles de navegación de la nave sí, pero date prisa vinculando vinculación completa ahora en la prueba en el centro sobrecubierta en cada camarote mis llamadas han hecho maravillas ¿qué ha sido eso? ¿un salto cuántico? ¿dónde estamos? estamos en el espacio Capitán Pittman en alguna parte de la órbita exterior de Venus muy lejos de Tregua pensaba que solo la inspiración podía saltar sin un errante ¿quiénes son esas personas? ¿cómo han conseguido una de cómo está? sean quienes sean no va a ser la última vez que los veamos la mujer contra la que luchamos al final hablaba con su superior ¿correcto? contra el mirante Jun el equipo en el que lo que os habéis encontrado hoy pertenece a una red de agentes que se extiende a lo largo de los tres sistemas se trata de una organización descentralizada con recursos inigualables que busca desestabilizar la paz galáctica no tienen nombres, pasado o lealtades ¿cómo se hace todo eso? ¿por qué trabajé para ellos? por petición suya analicé los datos del estado sociopolítico de los tres sistemas en busca de puntos de tensión que pudieran romper fácilmente el orden social de la galaxia para explotarlos espera ¿qué tipo de robot eres tú? no lo tengo muy claro antes era un programa de investigación diseñado para procesar y realizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo pero desde que obtuve acceso a la conexión de UNINET de esta nave soy más capaz de pensar de manera independiente más consciente como una especie de inteligencia artificial quizás si así fuera sería el primero de mi especie el subindie de cero al principio de la secuencia no creo que pueda volver a ser un simple programa por favor deja que me quede aquí para ayudarte si lo que dices es cierto creo que todos vamos a necesitar tu ayuda cero cero ¿te parece bien? si, me gusta será un placer ofrecerles mi ayuda tal vez un subdueño os apreste contra la tempestad cero dijiste que tempestad estaba intentando desestabilizar puntos clave de los tres sistemas ¿podrías identificarlos? por supuesto mi acceso a sus planes siempre han sido limitado pero debería poder extrapolar sus objetivos principales novato ¿entiendes que podemos presentar esto ante el alto mando, verdad? lo sé nos reventarían además ya has visto el tipo de acceso que la gente de tempestad tiene en la inspiración ¿sí? tienen alguien dentro trabajando para ellos vamos a tener que hacer esto solos me parece bien sin protocolos podemos detener a esa gente como queramos mira en tres semanas esta nave que acabamos de salvar albergará la mayor concentración jamás vista de líderes políticos de esta galaxia el Congreso Galáctico si hablo con mis contactos intercambio algunos con favores quizá podamos revelar todo esto frente a toda la galaxia pero para ello necesito que reúne unas pruebas de la existencia de tempestad tienes que investigar todo lo que descubre a Zero contra el mirante de June mis aires preliminares demuestran que la presencia de tempestad en los alrededores de Venus no creo que consigamos mucho más tenemos que prepararnos para aterrizar de inmediato pues es decidido tú y Zero os ocuparéis de esto mientras yo avanzo con mis conexiones diviétete sin mí novato siempre lo hago todo listo Zero por supuesto poniendo rumbo al gran océano de Venus a navegar por aguas no surcadas hacia costas no soñadas si es lo mismo el mal que hacen los hombres capitán la unión de la república más serena del Mediterráneo nos ha respondido a nuestras peticiones no obstante una grantera la congregación ha pedido que nos reunimos con ella para tratar un asunto muy delicado su nombre es Alice de Lafortein experiente de Dux un líder político local creo que un populacionalista militante llamado por un orso puede estar vinculado a una relación como tempestad la república más serena del Mediterráneo es conocida por la creación de los planetas oceánicos pioneros en la tecnología de terraformación los líderes convirtieron a Venus en un pasto oceano turquesa en homenaje a sus raíces mediterráneas de la tierra la capital de la RMSM Termópilas es un buenicioso centro cultural y centro comercial conectado al resto del planeta a través de una extensa red de canales la república hace hincapié en el equilibrio entre la vida laboral y familiar y el avance tecnológico y tiene un gran aprecio por las culturas de Sudántil vale bajando en el nivel no te da o sea me voy con este limpia limpiador elimina todos los efectos de un objeto aliado y restaura estimulantes aplica celeridad y fortalecimiento de un objeto aliado ahora el mal que hacen los hombres a medida que avanzará el redaje desciende a través de la atmósfera de Venus todo lo que puedes ver muy por debajo de ti es la inmensidad del océano que se extiende hacia el horizonte tu destino es Termópilas la capital de la república más serena del Mediterráneo una ciudad en expansión que navega a través de las olas según Cero Tempestad ha estado comunicándose con alguien desde aquí en Venus pero las peticiones realizadas al gobierno de la RMSM no recibieron respuesta fue Alice de la Fortén una errante de la congregación quien se acercó a ti su primo Emilio hijo de Dux de la república el protector de la RMSM ha sido secuestrado por un grupo de insurgentes fascistas que llevan el nombre del Ilpugno Rosso Alice tiene pruebas para demostrar que ellos son el contacto de Tempestad estás de camino para encontrarte con ella en la oficina de su tío donde esperas poder descubrir las maquinaciones de Tempestad juntos Capitán Pindan me alegra que hayas conseguido mi tío y yo estamos hablando de lo que hay que hacer gracias por acogernos está bien saber que hay alguien en la república que escucha nuestras inquietudes la garantía están bastante ocupados verás aquí en la república se celebra el día del recuerdo normalmente suelo dar un discurso por en el senado con motivo de la ocasión pero este año tenemos a su hijo si quieres que iba mantente alejado del senado Ilpugno Rosso se alzará que bueno Ilpugno Rosso es un grupo fascista dedicado a derrocar a los Guaranti nuestro cuerpo de gobierno es una amenaza desde hace años pero nunca habían hecho algo tan audaz ¿por qué Emilio? ¿por qué no ha ido a por ti? Emilio es un contralmirante de los caballeri si hubieran ido a por mí él les habría puesto las cosas muy difíciles pero ha ido a por él ninguno de los dos podemos hacer nada son una amenaza desde hace años pero nunca habían hecho algo tan audaz ¿por qué mando la ignoración de los sinintientes una errante a investigar? la congregación no me envió Emilio y Ilpugno son la única familia que tengo cuando me enteré de lo que pensaba de lo que pasaba supe que tenía que venir si te ocurre algún tipo donde hayan podido llevar a Emilio has descubierto que Ilpugno se suele reunirse en los acueductos que hay bajo la ciudad podríamos empezar por ahí suena bien seguiremos su vista Anis espero de verdad que podamos ayudarnos a encontrarlo yo también toda la información que he recuperado apunta a este lugar nadie baja por aquí bueno pues creo que es un momento para cada capítulo así que ya sabéis un buen like un buen comentario una suscripción seguiremos dándole a este Element Space sed buenos nos vemos